Música Nuestra caminota de hoy discurre por el Parque Natural del Gorbea. Salimos desde el aparcamiento de Saldropo hacia el Paso de Achul. Enseguida Susana se encuentra con unos animalitos y de su bolso sin fondo saca unos azucarillos, pero los bichos no parecen mostrarse muy amigables. Qué raro, ¿no? Aunque enseguida encuentra otros más agradecidos. Música Un lujoso cartel nos ilustra sobre todo lo que nos guarda y ofrece el humedal de Saldropo, aunque hay que hacer un acto de fe para creerlo. Música Pasamos por el segundo aparcamiento lleno de caravanas y seguimos camino. Un perro nos adopta y nos lleva con él. Música Las vacas por el arced. Música Como el sol empieza a apretar, nos quitamos los abrigos. Música Vamos dejando la pista varias veces, para tajar subiendo entre el pinal. Música El camino aumenta la pendiente para llegar al paso. Música Y llegamos al paso de Achul. Música 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 llegamos al alto seguimos el cordal hacia la primera cumbre a la que los pisacimas me llevan y llegamos a la primera cima, la Churi, 936 metros, la foto correspondiente y seguimos camino a mi tambien a mi tambien seguimos un sub y baja por los petregosos caminos típicos de las zonas kársticas y nos comemos un plátano para reponer fuerza lejos archivos Música Y Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.